privilegio de poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana cuando son exactamente los 7 4 minutos gracias a ustedes eeuu de norteamérica europa centroamérica que están con nosotros conectados a esta hora de la mañana también saludar a nuestra gente de los campos parajes y batallas que están en sintonía con el desayuno musical tempranito tempranito en la mañana y aquellos que están en otra región donde no llega la 107 la fm 107 estamos hablando de la región sur del país la región norte gracias a ustedes por mantener la sintonía con el desayuno musical a través de la plataforma de facebook de franklin cordero así que gracias a ustedes de inmediato les recordamos que yo soy eduardo mesido y soy yo pero vamos a presentarle a darle los buenos días también al periodista mejor informado de la región este del país en lo que yo entonces también hago comparto la transmisión háganlo usted también como yo buenos días franklin cordero buenos días eduardo mesido maestro dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de villahermosa buenos días aquel martínez en los controles ya nuestro público dentro y fuera de república dominicana las gracias al dios todopoderoso por que nos porque nos permite el don de la vida y a nuestros amables oyentes por su agradable sintonía como siempre muchas informaciones locales a nivel nacional lo positivo y negativo del ser humano la tragedia sigue marcando gran parte de la vida dominicana los feminicidios hombres que acaban con la vida de varias personas no solamente con su pareja o ex pareja y el caso de bonao si ayer estremeció el país aquí siempre hacen de la suya un momento menos indicado que ciertamente siguen las agresiones las situaciones realmente es dolorosa en la república dominicana como bien totalizado franklin cordero en el día de ayer bonao vivió una situación muy difícil donde un hombre lamentablemente le quitó la vida creo que a cuatro personas vamos a ver tenemos tenemos la información creo que fue el día de ayer donde un hombre un hombre que mató a tres personas en bonao también disparó contra su hijo agentes de la policía nacional apresaron a carlos julio campuzano áreas de 58 años de edad luego de que ultimarán a tres personas incluyendo su esposa en un hecho secuenciales ocurridos en la tarde de ayer martes en bonao provincia monseñor noel y de acuerdo con la nota de prensa de la policía nacional el agresor resultó herido de balas en el tórax en medio de la captura cuando supuestamente se enfrentó a los agentes policiales que trataron de apresarlo en su poder se le ocupó el arma del homicida las víctimas mortales son maría juana ortiz portorreal de apenas 41 años de edad franklin muy joven maría mordán garcía también de 52 años quien era esta era la esposa del agresor basilio lebrón finales de 48 años era el seguridad del residencial y campuzano arias también hirió de bala en el hombro izquierdo a su hijo víctor alfonso garcía de 34 años de edad por herida de armas blancas también al señor wandy tomás bonifacio es decir mató a tres personas y también hirió a su hijo a su vida y a otro en el hombre izquierdo y a su hijo y también a otro lo hirió con armas con armas blancas este era el propietario de la residencia donde laboraba su esposa al que él hirió al último que él hirió de 42 años era el propietario de la presidencia donde su esposa trabajaba el reporte para eliminar indica que el detenido primero se presentó al sector los rosales así se llama el sector los rosales de villa liberación y atacó a tiros a la señora ortiz portorreal por circunstancia que está ahora bajo investigaciones muy lamentable primero a la señora portorreal el portorreal no era la esposa era señora que morían después de matar a esa señora acabó con la vida de su esposa y luego al salir mató al vigilante se mató al vigilante del condominio de donde trabajaba el apartamento donde trabajaba la esposa lamentablemente esto es de las situaciones que ocurren cuando algunos hombres se obnubilan luego se trasladó al apartamento todo a del edificio 20 de residencia al chamal llamando del sector la salvia de los de los quemados donde elaboraba su esposa mordán garcía es así era su esposa a la cual también le propinó varias heridas de bala provocándole la muerte correcto lo que no sabemos es que qué vínculo tiene la otra señora que estaba en el otro condominio sí exactamente que era porque él fue donde trabajaba la mujer allí la mató y bueno primero acabó con la vida de la otra señora pero por eso es que por eso es que se está tratando de establecer qué vínculo y qué motivaciones había en todo esto porque los hechos ocurrieron en dos lugares distintos sí sí bueno todavía estamos en esperando las investigaciones de este caso es que lamentablemente ha llevado luto al pueblo dominicano en otra información franklin el hombre que le quitó la vida al ministro ofensivo ministro orlando jorge mera en el día de ayer estuvimos viendo algunas imágenes de en algunas páginas nacional de santodomingo donde él decía mira y a mí la mí lo que me dio fue rabia al escuchar este señor cuando era llevado por la policía nacional el expreso que teme por su vida y pero él teme por su vida ya que teme por su vida pero nunca tomó en cuenta que alguien también podría tener por la vida de él que en ese caso era hablando más de su amigo y su amigo y que era un hombre de bien porque él no era un hombre de bien en orlando jorge mera si era un hombre supuestamente él gritaba tengo me van a matar me va tengo por mi vida pero que no sé qué es cierto hay que lanzó un papel un escrito que hablaba supuestamente de dinero lanzó un papel que luego la prensa tuvo acceso eso me dijo alguien no digo que lo he leído señores ahora sí es verdad el presidente de la república luna venader es culpable de todo ahora es culpable de todo cuando agarra una a un tipo que ha robado dinero que se ha aprovechado el dinero que se ha desviado el estado el que tiene que responder el fulano que yo le que yo le ayudé en la campaña el otro que más está hablando de mera que que era colando le debió un dinero que ese dinero lo utilizó orlando en la campaña ahora todo todo no sé si se trataría de una estrategia de los abogados todos le están dando vueltas para que termine todo con el presidente de la república y qué bueno muy fácil hacerlo así es decir el cambio a la versión no no mató hablando de mera porque hablando de mera se opuso como ministro de medio ambiente se opuso a hacer las cosas incorrectas que él pretendía hacer a unas pretensiones que él tenía claro que afectaría entonces sus funciones como ministro del medio ambiente ahora está tratando de desviar la atención por otro lado ahora se no que fue por un asunto de de deuda que ese dinero que le debía que él fue cobrarle que le dijo que no le tenía el dinero yo opino que eso podría ser parte de la estrategia de los abogados claro porque sería más fácil o no sé mitigar la pena mitigar la pena por un asunto de deuda pero tenía razón lo hizo motivado por la incomodidad y la respuesta que posiblemente le dio orlando jorge mera entonces yo entiendo que es una estrategia que están utilizando el diputado y sus abogados para desviar la atención y mitigar la pena respecto a las muertes porque ya es un confeso sencino sin embargo sin embargo los jueces y el ministerio público no son tan estúpidos para establecer vamos a buscar la prueba de que lo que él te debía y cómo te lo debía porque dependiendo de las motivaciones un ser humano actúa pero claro si dice y por qué fue que fulano mató fulano por esta y tal cosa hasta yo lo mataba lo mataría en alguno porque mi cuarto es mi dinero pero pero las cosas lo que se estableció al principio era que lo mató porque él quería hacer un negocio trueco para afectar la administración del ministro de medio ambiente y la del presidente de la república dominicana cosa está que el ministro orlando jorge mera que hasta ese momento de su muerte nadie ha podido señalarlo y vincular las cosas extrañas todo lo contrario ha manifestado mostró que era un hombre serio son las 7 15 minutos de la mañana seguimos con otras noticias al menos 12 dominicanos son buscados por autoridades de varios países de américa los dominicanos tienen crímenes por agresión sexual homicidio falsificación de moneda tráfico de drogas o también tráfico de personas la organización internacional de policía criminal la interpol tiene en su lista roja al menos a 12 dominicanos que son buscados por diferentes delitos en la mayoría por las autoridades de los países de argentina que son siete que están buscados por argentina y también los eeuu de norteamérica que hay tres de ellos están siendo reclamados por las autoridades norteamericanas para que cumplan por lo que se le imputa la secretaría general de la interpol en base a las informaciones o a la información proporcionada por los países que solicitan la emisión de los avisos y su publicación en los sitios web se ha escrito características de estos nacionalizados dominicanos para que las fuerzas del orden público puedan localizar y arrestar provisionalmente al pendiente de extradición y ser entregado ahora para que cumplan los dominicanos tienen crímenes por el retrano agresión sexual homicidio falsificación de monedas tráfico de drogas y tráfico de personas el primero que figura en la lista de los dominicanos fugitivos de san violín castro de 40 años de edad oriundo de santo domingo castro el prófugo de la justicia de los eeuu por robo en primer grado robo en seguridad en segundo grado dos cargos y posesión ilegal de alma y también el segundo grado un cargo y uso criminal de arma el otro es feliz áreas cruz sería ya cruz es otro que aparece en la lista también de los más buscados apenas 45 años de edad que nació en el municipio de salcedo provincia hermanas mirabal también elisabeth cleidy peralta marta una muchacha muy bonita esta de apenas 32 años el presente de 32 años es esta joven que está también en la lista de lo de los que están siendo buscados por las autoridades de argentina la primera encabeza la lista elisabeth peralta de 32 años pero él está siendo acusada de falsificación de monedas mira dirán pero los dominicanos siempre están haciendo la suya pero como están buscando todos esos dominicanos diferentes países que han cometido delitos bueno no solamente son los dominicanos hay rusos en algunos países cometiendo fechorías mire recientemente aquí los holandeses que fueron detenidos involucrados en el asunto de narcotráfico la señora que esta era la estrellana también apresado en bávaro el hombre serio no le han visto pero para que algunos son serios porque me dañan por allá ahora dice por ahí que que el que es serio franklin hablando de delincuencia y hablando de personas que están siendo educadas como hay un vehículo entre los abogados y las personas que están siendo buscados la porque tienen que tomar esto conseguirse un buen abogado abogados reciben millones de pesos por caso de corrupción atención así pero eso es un trabajo ahora yo le decía a alguien me decía no todos sabemos que tú te robaste muchísimo dinero para decir que tú no te robaste nada o voy a decir que tú fuiste una víctima es una víctima del sistema uno es que tú no participaste a ti te hicieron participar defender a personas vinculadas en presunto actos de corrupción en una es una labor atractiva para los profesionales del derecho porque estos suelen ser bien pagados le pagan suma millonaria por defender desde finales de noviembre del año 2020 el ministerio público ha desencadenado una persecución contra malversación de fondos públicos que ha sido de mala suerte para los implicados sin embargo estos han sido de beneficio para los abogados que han tenido la bienaventuranza o la buena aventuranza de destacarse y tener hasta tres clientes los diferentes casos que llevan en los tribunales los abogados que defienden estas personas oa estas personas encantada en este tipo penal nunca revelan el monto pagado pero no hay que revelar el monto ni los otros revelan los los montos juristas consultados al respecto admiten que el pago de sus honorarios es mucho aquí también tú recuerda mira aquí en la romana sabe que ha habido personas vinculadas al narcotráfico y eso y son dos o abogados los que son fulano que llegaron a la mente vinculadas no es que no sean buenos los demás lo que pasa que hay abogados expertos y en esa materia y en esa área y se reconocerán a buscar que a fulano que fulano hay algunos que son buenos asuntos de tierra sí sí y algunos que son en tierra y en todo lo que te hacen de casos medio extraño medio complicado entonces esa persona suelen ser defensores le ha visto aquí en las redes sociales que el exalcalde de la romana el doctor josé reyes su el vehículo en cual se transportaba sufrió un accidente pero gracias a dios tanto de él como suyo pueden resultar un ileso este accidente fue la carretera la romana san pedro macorís en el kilómetro 14 antes de llegar al puente dice aquí que el vehículo que se desplazaban se le explotó un neumático el conductor perdió el control y chocó contra la cuneta la pared ahí es muy peligroso entonces qué bueno que no le pasó nada que nuestro amigo josé reyes también alcalde y ex senador así también cuando no se pagaba tenemos una llamada telefónica buenos días enrique el gomero ah te pagaron lo que pasa es que jesús tenía un líquido y el gomero lo que pasa es que jesús tenía un líquido y el gomero y así que cuando jesús te dijo tu viste de preguntar donde tu tauta una encuesta aquí señores la romana se produjo las mujeres los hombres señores ya la romana está creando conciencia y aquelín y que me sirvié está con 38 cuánto pero que yo lo digo a la gente que tiene que ser la próxima que apoyen a todos y a todas por esa actuación que yo enrique caramba qué bueno el americano así nos vamos a matar en nuestra propia desgracia otras propias calamidades enrique que franklin me estaba haciendo la historia aquí de cómo se dio esta pelea de jesús el gomero es que jesús se mantiene no no porque se existe no y le dio a enrique 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 despierta en esos momentos se divertía y de verdad que y yo creo que mira como enrique se goza de eso de ese de esos momentos porque porque no había una intención de maltratar no había una intención de ganar dinero sino más bien de divertirse y hacer divertir al otro porque en esos momentos se vivían se vivían grandes el momento y la romana tenía por lo menos esa esa condición de poder ir a disfrutar de nuestra propia gente aquí que el gomero jesús algo mero y giovanni que también recibió muchos golpes y giovanni que se hizo abogado dicho sea de paso también está catín muchos goceadores aquí de la romana claro que son muchos goceadores que realmente hicieron disfrutar a los romanenses son las 7 con 27 minutos de la mañana de hoy miércoles miércoles 26 de abril año 2023 se aproxima se aproxima el día del trabajo hola vamos a ver qué vamos a ver qué el sindicato unido tiene actividad el sindicato unido los trabajadores de la romana dice que recordar a los trabajadores que están afiliados al sindicato unido de los trabajadores presentar romana que el viernes 28 de abril estaremos haciendo nuestra acostumbrada rifa con motivo del 1 de mayo esto será a través del programa la voz del trabajador que se difunde aquí en la 107.5 este viernes 28 de abril 7 de la noche 7 de la noche 7 de la noche el próximo viernes 28 de abril porque ya el 1 de mayo es el día del trabajo entonces dicha rifa se llevará a cabo a través de la emisora del programa la voz del trabajador que se difunde aquí en la fm 107.5 este viernes 28 de abril 7 de la noche excelente e interesante oportunidades para que el truco de aceite nuestro doméstico saludo para mi amiga ana hay en guaymate ana está en sintonía con nosotros desde que yo estoy feliz de este contexto es que va a que me estaba haciendo la historia de enrique el gomero y de y en su es donde le dieron una salsa sí pero que fue manipulado enrique todavía le suena los sonidos porque el referee no vio cuando introdujeron eso en los guantes nada de eso enrique sintió que fue una que lo llevaron a salud pública enrique te quiero mucho enrique mi hermano 7 29 minutos de la mañana seguimos con otras noticias la jueza patricia padilla un segundo juzgado de la instrucción del distrito nacional fue apoderada en el día de ayer del expediente del caso calamar para el control de las investigaciones que lleva a cabo el ministerio público en contra de los ex funcionarios del gobierno del presidente del expresidente danilo medina del partido de la liberación dominicana el expediente fue remitido por lado por el juzgado de atención permanente de esta jurisdicción luego de que la secretaria del tribunal hiciera una un inventario de los documentos depositados por la procuraduría especializada de la persecución de la corrupción administrativa con su sigla pesca el tribunal que preside patricia padilla entonces conocerá el día 4 de julio de julio próximo la revisión obligatoria de la medida de coerción dictada en contra del ex ministro de hacienda don al guerrero y el ex ministro administrativo de la presidencia josé ramón peralta a quienes se le impuso 18 meses de prisión preventiva por su vinculación en el caso calamar guerrero y peralta ya una prisión preventiva en la cárcel de najayo en este preciso momento así que ese otro con prisión domiciliaria y así me pregunto como el ex ministro de obras públicas y candidato a la presidencia por el parte de la liberación dominicana gonzalo castigo y en que quedaron con los grilletes que le daban alergia que la compañía de los grilletes dicen que no son buenos señores me marcho los dejo con franklin corderos porque hay otras obligaciones que cumplir para poder mantener a esos muchachos que comen mucho así que mucho y yo gasto muy estudia mucho estudia mucho de verdad pero voy a poner definitivamente necesito ayuda compañero agradable tenemos a felipe en la línea telefónica el hombre durante más de 39 años ha estado al frente un micrófono informando orientando el maravilloso mundo de los deportes muy buenos días felipe jones cordero gracias hermano buen día bendiciones igual ya se marchó el amigo vecino se acaba de irse siempre saluda dice que los campos y batalla siempre saluda de plumita si no él no no niega sus orígenes no se pierde no se pierde como debe ser así es llegamos ya a los días han salido lejos ya el mes de abril va lejos verdad ya hoy estamos hoy es miércoles miércoles 26 día internacional de la propiedad intelectual día nacional de las secretarias de república dominicana y el mundo heroína solitaria ella es su secretaria y lo amas como y eso y eso es una canción como que y lo amas ah no porque tú sabes que es tanto que conocen del jefe que muchas veces se enamora el señor señor coltero franklin no toque esa tecla estás tranquilo pero no son todos los casos franklin pero está bien franklin déjame hablar por favor déjame hablar usted no tiene secretaria no yo sí sí aquí está Karen ok Karina sí la mejor secretaria miércoles 26 de abril y aquí estamos en esta mañana bonita que dios nos da gracias a nuestra gente de Iberia la primera bajate duro franklin bajate duro oh por dios tú eres secretaria franklin no hasta el momento no desearía una a trabajar horas extras no de trabajo no de trabajo oh oh dios no de trabajo iberia la primera oh venga ay Dios mío William, became a Toárez y Fredo y entonces o alguien ya es esta mañana bonita que dios nos da gracias viene el proverbio de la mañana lo escribió Sir Arthur Conan Tollet Arthur Connor Tollet lo escribió y dice es un error capital empezar a teorizar antes de tener todos los datos eso es verdad es un error capital empezar a teorizar antes de tener todos los datos eso es así estoy de acuerdo, mucha gente empieza a teorizar si usted no sabe, ya no opine no opine sobre eso ustedes conocen lo que fue ¿verdad? estoy de acuerdo con eso totalmente de acuerdo con eso eso es así y esta mañana bonita que Dios nos da vamos rápidamente a buscar lo de la liga Miguel Olivo-Saviñón nos vamos con uno local, ¿verdad? claro claro, local, entonces vamos con uno local lo que pasó ayer en la liga Miguel Olivo-Saviñón donde la granulación frente al equipo de Fulfural, victoria para Fulfural 7-1, agro Juan Martínez y perdió César Cedeño, oh, Manuel Camacho de 3-2 con dos cuadulares Alfredo Elena de 4-3 ¿cómo, Alfredo? Carbelo Gomera de 3-1 Jorge, no José Torres de 3-2 entonces César Deaza por equipo de Fulfural de 4-3 con dos cuadulares ¿cómo? dos gran slam dos veces con la base llena pero bueno, acá no se lo puede pichar Abel Polemil de 2-2 el segundo partido entonces agarró un día 4-1 frente al equipo de Fulfural los adivinieron honores sí ganó Rodolfo Céspedes oh, mi amigo Rodolfo Céspedes ganó el partido y perdió Julio Carela hay gente que dice Cépedes ¿tú lo has escuchado, verdad? sí ah, porque Cépedes digo, señor Jesús ten piedad ten piedad ten piedad ah, porque fulano Cépedes por Dios, señores bueno ¿dónde está Añorga? Añorga cuando yo veo a José López siempre me dice Añorga ¿dónde está Añorga? oh, Dios mío Pablo Morland de 4-3 con cuadrangular lo mismo cuadrangular para Franklin Félix pero Juan Manuel Mercedes cuadrangular ¿cómo? oh, Juan Manuel wow hay seis cuadras de naturaleza sí, sí él se pone unos lentes y va con un saco ay, ay, ay está con un saco pesado no hay quien aguante ese hombre no, no, no él parece más que un artista que un actor que un abogado si, Ángel Puello de 3-2 con cuadrangular Norberto Martínez de 4-3 entonces Carmelo Gomera de 4-2 ahí están los sumeritos de la liga Miguel Olivo Sabiñán wow no hay quien soporte a todos esos muchachos y gracias porque forman parte esencial de este espacio óyeme esos muchachos dicen yo no dejo de escucharlo a ustedes así que Franklin nos sentimos contentos fíjate lo que dije nos sentimos nos sentimos contentos claro no, no, no nos sentimos no, no sentimos y se olvidan de la S nos sentimos sí, no, eso es ay Dios mío pues qué voy a hacer Franklin qué voy a hacer pero tú sabes que somos de la escuela del Pino Tolentino sí el Pino Tolentino Garrigo y Hunt hermano mío no estamos acordes muchas veces lo que él escribe pero yo no dejo de nunca le he dicho nada porque es mi hermano tú entiendes una cosa no, no va con la otra no, no porque él sabe el Pino tiene una simple cosa conmigo es mi amigo mi hermano lo quiere lo respeto ya sí pero fíjate que nunca le he dicho el Pino no, no yo lo digo porque es su trabajo pero es mío con papeles y él lo sabe y le agradezco como él lo se imagina Colorado 5 a 1 frente al equipo de los Guardian el equipo de los Cardenales de San Luis de Cleveland perdón de Cleveland Cayó frente a Colorado 5 a 1 otro partido los Piratas de Painsbury cayeron frente a los Dodgers Victor para los Dodgers 8 a 7 Oriolette Baltimore frente al equipo de Boston Mano Boston 8 a 6 entonces qué pasó Philadelphia y el equipo allá mire Philadelphia frente al equipo de los Marineros de Seattle victoria para el equipo de los Marineros 5 a 3 Tampa y el equipo de los Astros de Houston victoria para quien victoria para los Astros 8 a 5 carrera 0 victoria para el equipo de Houston entonces Cincinnati se enfrentó al equipo de Rangers de Texas victoria para Cincinnati 7 a 6 que si Toronto le ganó el equipo de The White South 7 a 0 o sea que el Picheo habló anoche ya escucharon ustedes Houston que ganó 5 a 0 frente a Tampa hace que el Picheo habló ahí está pero vimos antes de ayer cuando Siri se robó se robó el home oíame bien señores como son las cosas de la vida entonces qué pasó otro partido donde Toronto 7 a 0 frente a White Sox los Mecs de Nueva York cayeron blanqueados también frente a Washington 5 a 0 el Picheo cuando habla los Bates no responden qué pasó en octubre no pueden ver Bravo 7 a 4 frente a los Marlins no por Dios los Mecs de Minnesota 6 a 2 frente al equipo de los Yankees de Nueva York el partido fue donde en Minnesota Milwaukee cayó frente al equipo de Detroit 4 a 3 Chicago blanquearon blanquearon al equipo los padres los padres están resbalando mucho Chicago 6 a 0 no hicieron carrera se quedaron en blanco pero venga acá entonces Anaheim 5 a 3 frente al equipo atlético de Oakland que bueno se habla de que Oakland se va para Las Vegas Franklin porque es que en Oakland no están asistiendo entonces parece que se van para Las Vegas o sea que Las Vegas es un estado donde hay mucho dinero hay que ir con dinero nadie que no tenga fue a Las Vegas tú sabes su primer viaje a Estados Unidos fue a Las Vegas y que un hombre sin dinero que hacía ahí claro pero ya Manuel fue a Las Vegas allá a Estados Unidos a una pelea que fue con Pito Zacarías del 3 ah ok ah bueno fue con alguien de dinero ahora sí ay Dios mío bueno Manuel te está escuchando muchas veces oíste y gaste 5 a 4 de San Luis ahí Dios mío Kansas City 5 a 4 de Arizona pero Manuel es un hombre que gasta mucho dinero déjame decirte oíste si se gasta mucho bueno parte de los duplicados Jorge Mateo lo conocen pum para la calle búscala que está del otro lado como afuente se fue blanquito Juan Jeremy Peña de 4 2 de Franco con línea de hit José City blanquito Christian Pache de 3 2 Julio Rodríguez blanquito de Oscar de 4 1 y qué pasó pum para la calle búscala que está del otro lado como adrangular de amigo de Oscar me encontró una vez en el día 360 en diciembre ¿qué pasó y por qué te retiraste de la autor y ahora de uno viene otro viene otro así es viene otro todo por oye Franklin la gente se entera por la las redes oíste se entera mucho un blanque de 4 1 de 4 0 blanquito Jeremy Candelario Víctor Robles de 4 1 Juan Luis de 5 1 parte de lo que pasó en la NBA donde señores se cayó una viga anoche sí porque todos pensábamos que Boston no iba a ganar al equipo de Atlanta ah no pero al final de la jornada la victoria fue para el equipo de Atlanta 119 117 por dos puntos y luego fue Boston tres puntos de quien de al 33 minutos solamente pudo aceptar tres otro partido de venezolta Timber Wolf el equipo de Denver Nuggets victoria para el equipo de quien de Denver 112 109 entonces le dijeron a venezolta adiós adiós ya no vas a jugar perdieron la serie 4 1 frente el equipo de Denver Nuggets venezolta estando en el canal Anthony Kao 26 puntos ayer anoche en la participación 12 el otro partido fue el de los Clippers frente al equipo de Fenexan y qué pasó y los adiós adiós también Kevin Durant le fue bien con 31 puntos y la gente de que dónde está y qué pasó bueno victoria 136 130 por 6 puntos la victoria de Fenexan frente al equipo de los Clippers ahí está o sea que Durant aportó 31 puntos de la victoria hoy se enfrentará a New York frente al equipo de Cleveland a las 7 de la noche los agres que se requiere equipo los Lakers frente a Memphis a las 7.30 entonces Miami frente al equipo de Milwaukee Bucks a las 9.30 y goles de Warrior frente al equipo de Sacramento este partido de las 5 o sea estamos hablando de los encuentros de la National Bank Association de la NBA siempre a nombre de Iberia la primera hoy es miércoles oh seguimos con el todas las ofertas que tenemos Iberia la primera oh pero ven acá Homebeca Centro Servicio Homebeca la Tiburcio Miguel Villan López frente al comedor económico esos son becas 556 5336 eso es Homebeca Felipe antes de culminar ayer te envié la imagen de Rafael H. Solana lo voy a decir ahora de Chichi Solano ok lo voy a decir ahora al final lo voy a decir exactamente pero te agradezco tienes toda la razón eso me lo dice llegar otro amigo oyente Wendy Pozo si Chichi Solano una figura de un periodismo de la crónica deportiva hablaremos de eso ahora mismo te agradezco una vez más claro este es un beca venta de lubricantes como a todos usamos estamos en la tribus un millán lópez frente a frente al comedor económico eso es homebeca pero es acá O'Neil O'Neil llaves Gregor Luparun 91 809 93 137 97 una llave es un problema si se te perdió wow nosotros resolvemos O'Neil llaves sin duda hemos marcado un nombre Gregor Luparun 91 y la gente no importa el vehículo la marca nosotros resolvemos eso es O'Neil llaves Willy autoárez y freno 556 1968 Willy autoárez y freno óyeme bien vehículo con problema sea grande chiquito no importa enano como sea un flaquito un vehículo flaquito como José así de nutrido como José no importa nosotros lo arreglamos él está fuerte ya ¿eh? él está más fuerte ahora ¿y qué está tomando? engordó como libre y media ¿libra y media? engordó libre y media aumentó libre y media sería ay Dios mío bueno José le decían por ejemplo a uno de los de a Henson Candelaria Henson 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 Candelaria Colón le decían aguja en igual ahí le decían así y este no se escapa imagínate eso sí es reverio Willy autoárez y freno 556 1968 así es bueno ayer Franklin me envió te agradezco es lamentable la muerte de nuestro querido Chichi Solano que murió en Estados Unidos ex presidente de la asociación microdista de este maravilloso pueblo de la Romana pues Chichi murió ayer ¿verdad? en New York pues paz descanse su alma de nuestro querido Chichi aquí quiere cuando iniciamos en la radio hace 40 años de Chichi tenía muchísimos años nosotros iniciamos al 83 pues Chichi ya estaba ahí así es o sea que nosotros pues pasa su resto y fortaleza a la familia de nuestro querido Chichi Chichi Solano ¿verdad? en la muerte de nuestro cronista deportivo ex presidente de la fue del fundador de la asociación microdista de este maravilloso dice que habrá un oficio religioso el próximo 30 de abril desde las 4 de la tarde pero ya eso es en Estados Unidos nosotros aquí no sé en la asociación tenemos pues haremos una una misa ¿verdad? en honor a la partida de nuestro querido Chichi así es bueno hermano en breve estará a José 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 lo que ha comentado Libra y media como tú dijiste José Báez Rodríguez así es Libra y media fue comentó ok está bien pues te dejo ahí entonces con José Libra y media gracias a Felipe por esta panorámica informativa que ha ofrecido en la mañana de hoy aquí en su espacio que es el vino musical Estados Unidos retira alerta migratoria de no viaje a República Dominicana tras 5 meses de presión tenemos en la línea telefónica el hombre que recorre paso a paso metro metro minuto a minuto cada rincón de la romana y la región este del país estamos hablando del abogado catedrático universitario y el reportero multipremiado jose báez rodríguez muchas gracias a usted mi profesor félix cordero ese gran periodista de la parte s del país y saludar a mi maestro a don felipe jones cordero vecino martínez porque eres hermano nuestro aunque no mande espina nosotros le damos flores porque de donde nosotros venimos no hay excusa lápiz y papel así bastante activa y sobre todo el panorama pica y se extiende ya estoy observando que desde ayer están colocando el temáforo arena este padre habreo y que por lo tanto es importante que las autoridades de la alcaldía estén trabajando en el aspecto de la transformación con la colocación de estos equipos en nuestra ciudad de la romana así como también continuamos accidentes de tránsito señores en la carretera la romana los animales de la carretera y es importante que las autoridades y que estén asistencia vial nuevas contrarestar esta situación que eficaz son de estragos como anoche un accidente reportado en esta carretera ante mencionada pero que también a plena luz del día estos animales salen al medio de la vía y entonces están ocasionando serios problemas siguen las instalaciones de tránsito en la parte esta del país señores la en este ha sido bastante bombardeado y que es entonces obliga a los miembros de la dirección nacional de controla a tener que agilizar accionar táctica para contabilizar estos y talán que llegan hacia la costa del este cargada de sustancias por veras como lo ocurrido el lunes en la noche en la zona turística de vallorite en toda una cantidad de 933 paquetes de cocaína fueron decomisados y cuatro personas se tenía tres dominicanos y un precioso y que decir más informaciones para la mañana jueves y viernes se estará llevando a cabo la jornada de carmificación para los abogados de la romana esta jornada el grupo se ha visto eso cada carnet y a todos los abogados que tengan retraso para en la renovación de 5 o 6 años tendrá entonces que pagar la mitad según las informaciones expresada por la secretaria nacional de finanzas la doctora maria elza alvarado así como también esta noche a las 7 se espera la gran celebración de la excorrencia de la nueva directiva a la cámara de comercio y producción de la romana información y está puesta en conocimiento por el señor director ejecutivo de la entidad mi profesor ramón vera hoy siete de la noche en la cámara de comercio y producción de la romana la excorrencia del presidente de vocales y demás de la directiva de esta institución y quien está aspirando la plancha la plancha única pero el proceso es que se realiza la votación normal quien encabeza la plancha única el licenciado melo juan francisco melo ok claro que sí entonces él encabeza la plancha uno y también estará eh juan francisco melo presidente de jamí martínez el parágrafo primer vicepresidente Carlos de Pérez segundo vicepresidente José Valls Rodríguez ah no no usted no usted no cabe ahí señor usted es comerciante usted que que jejeje yo soy miembro yo soy miembro de la honorable cámara de comercio y producción de la romana fíjense que yo no con mi pin siempre colocaban en la cantidad de sacos detrás del que tengo bueno sí don don Franklin un cielo despejado sol radiante movimiento en las principales calles de esta ciudad la romana en este miércoles temperaturas sumamente cabrosa exhortan a los ciudadanos a usar ropa ligera mayormente colores claros para poder combatir este sofocante calor hasta aquí el reporte en la voz del hombre de noticias gracias para este programa desayuno musical gracias gracias jose báez rodríguez por esta panorámica informativa que ha ofrecido en la mañana de hoy aquí en su espacio desayuno musical en ocasión de como dice aquí que el presidente luis sabinadel juramenta gabinete de descentralización para fortalecer gobiernos locales es decir los ayuntamientos en ocasión de la conmemoración del día nacional de los ayuntamientos el presidente luis sabinadel puso en marcha a través del ministerio de la administración pública y la liga municipal dominicana el gabinete de descentralización con el objetivo de fortalecer las competencias profesionalización y recursos en los gobiernos locales del país muy bien preparando el personal todo lo relacionado con la materia de la municipalidad eso es interesante todo el poder no puede estar no no merece estar concentrado en el poder ejecutivo el gobierno central los gobiernos locales que tienen una gran incidencia y de manera directa con los ciudadanos también por eso es que el presidente luis sabinadel por ejemplo le ha dado cabida a los gobiernos locales o los ayuntamientos debemos recordar que antes de iniciar el plan nacional de asfaltado el presidente de la república eh su gobierno destinó recursos especiales a los ayuntamientos del país no importa el partido político que represente su síndico eh destinó recursos para que los ayuntamientos hicieran hicieran las aceras y con tenes y cuando se hicieran las aceras y con tenes entonces el gobierno iba a entrar con el asfaltado tenemos una reacción telefónica buenos días sí, buenos días buen día para todos adelante hermano estaba oyendo de hablar sobre los ayuntamientos eso está muy bien lo que dijo pero yo digo que el gobierno aunque los ayuntamientos son autónomos el gobierno tiene que tener una vigilancia estrella de los recursos que entran a los ayuntamientos yo estoy de acuerdo con eso estoy de acuerdo sí estoy de acuerdo no hay nadie ni o sea como son autónomos ellos hacen lo que quieran todo el dinero que entra más lo que le dan la liga más lo que le dan el dinero ¿entiendes? y los arbitrios que cobran entonces es un dinero que es de todos que es de los dominicanos los contribuyentes de los que pagan los arbitrios entonces no se puede no se puede para una cosa y para la otra cosa no hay lejos porque yo dime usted dígame usted cómo sucede que los ayuntamientos están impusiendo el dinero que le entra si aquí no se fiscaliza nada yo te digo no sé qué van a hacer pero tienen que hacer algo sí gracias por su opinión y los organismos que están para vigilar eso por ejemplo la cámara de cuentas y otras instituciones fiscalizadoras porque muy bien por el presidente de la república destinar recursos especiales a los ayuntamientos del país independientemente del partido que sea eso es una muestra de aprendimiento y de que confía en los gobiernos locales pero también las instituciones que están para vigilar el uso el destino de estos recursos también deben fortalecer la vigilancia en ese sentido nos vamos a una pausa comercial cuando retornemos tendremos más más informaciones y la entrevista del día de hoy con Daniel Acevedo Santigán dirigente de la fuerza del pueblo y aspirante de la sindicatura de la romana próximo síndico de la romana no te adelantes 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 espere señor nos vamos a la pausa y retornamos en breve en breve en breve